¿Qué es el momento de regularidad? Fueron 15 minutos muy buenos, 20, no más de eso, después fueron bastante regulares. Y en el segundo tiempo tuvimos la pelota y a veces nos falta el último pase o el pase claro, el que define la jugada. Pero lo bueno es que podemos generar juego, que podemos jugar de la manera que queremos o que lo intentamos hacer. Así que en el segundo tiempo nos pasó lo mismo, igualmente creo que en el segundo partido tuvimos más ocasiones de gol, más claras, pero no nos faltó siempre la definición clara. Así que por eso te decía que es contento porque vamos bien sabiendo de que cada partido que vamos a enfrentar tendrá su dificultad y la tenemos que ir acomodando de acuerdo a los momentos. Esto es lo que nos pasó hoy, donde en el momento de debilidad nos costó bastante. Creo que lo mejor es poder tener a todos en competencia, que todos compitan por el lugar. Creo que la competencia interna nos va a dar un plus. Tenemos tres competencias, necesitamos de todos los futbolistas. No es que no haya un equipo, creo que el equipo se va formando solo. Nosotros sí tenemos que tomar decisiones, pero que el equipo se va acomodando. Y como te dije recién, la idea era que todos puedan tener minutos de fútbol. Y a partir de, veremos cuando se inicia el campeonato, poder tomar decisiones para tomar el equipo.